alcalde de patax culpa a dina boluarte y a ministro de interior por masacre en la minería poderosa aldo carlos mariños se mostró crítico respecto a la labor realizada por boluarte y el recibi mi y el recientemente nombrado ministro víctor torres farcón el reciente atentado perpetrado en una de las instalaciones de la minería de oro poderosa en patax provincia de la libertad que ha dejado un saldo de 10 guardias y trabajadores de seguridad dado de baja ha sido el punto culminante del clima de inseguridad al que los ciudadanos de dicha localidad se encuentran expuestos si bien se ha señalado como responsables al tren de aragua al alcalde de patax aldo carlos mariños también ha señalado como responsables indirectos a la presidenta dina boluarte y a su ministro del interior víctor torres en un discurso emitido el último fin de semana el alcalde del distrito de patax en un claro gesto de desazón ante los recientes actos de violencia emitió un discurso en el que expresa su descontento con la situación política actual del país y la vincula directamente con los problemas de seguridad que enfrenta la localidad que dirige el vulgo maestre consideró en una entrevista para exitosa que prácticamente no había ministro del interior ello debido a la ausencia de un liderazgo por parte del ejecutivo esto ocurre porque el país no tiene presidenta de la república esto ocurre porque no tenemos ministro del interior enfatizó el alcalde al comienzo de su pronunciamiento evidenciado su postura respecto a la labor que vienen haciendo dina boluarte y el ministro del interior víctor torres barcón en la región norte en ese mismo sentido el alcalde carlos mariños determinó que los abusos que dejaron 10 muertos y 17 heridos producto de los actos delincuenciales pone bajo la lupa el mínimo impacto que el gobierno tiene respecto a nuevas estrategias de seguridad las cuales serían consideradas como poco efectivas según el gerente de la minería poderosa hasta la fecha se han volado un total de 10 torres todos en casos atribuidos al tren de arangua mariños fue incluso aún más contundente al señalar que estos episodios trágicos podrían haberse evitado de contar con especialistas más idóneos de cargos de alta responsabilidad el sentimiento de inseguridad se hizo palpable cuando expresó la realidad que enfrentan los residentes de su distrito nuestra patria es invivible ya no hay dónde salir si salimos no sabemos si vamos a regresar con vida y no sabemos si vamos a volver a nuestra familia detalló el funcionario la crisis de seguridad que experimenta patax según las palabras del alcalde se erige como un síntoma alarmante de una problemática más amplia que exige acciones inmediatas por parte de los gobernantes la comunidad de patax y su máximo representante aguardan con urgencia que se establezca un clima de estabilidad y seguridad que permita a sus habitantes vivir sin temor y con la certeza de que el estado garantizará su protección esto ha sido todo por el momento recuerda suscribirte compartir y darle like